El Distrito Tercero de Chihuahua Para desearles lo mejor para ustedes y sus seres queridos Les deseo una muy feliz Navidad Y que pasen estas fiestas en casa, con sus amigos, con sus amistades Con sus parientes más cercanos, sus hijos, con sus hijas Y deseando lo mejor de parte de su servidor, de mis compañeros del Partido Acción Nacional Porque vamos a hacer un fuerte compromiso De que las cosas se sigan transformando Para que ustedes tengan un buen año que viene Les deseo lo mejor a todos Gracias